Hola, bienvenidos al canal de YouTube Acesorías Prexon. Mi nombre es Jorge Alberto Hernández Valenciano, soy egresado de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas en licenciatura en matemáticas. Los invito a que se suscriban al canal y que estén al pendiente de todos los contenidos que nosotros podamos subir. En esta ocasión vamos con el libro de desarrollo del pensamiento algebraico que se ve a nivel bachillerato de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estamos en la etapa 2, en la actividad de aprendizaje número 3. Pasamos al siguiente. X cuadrada y a la décima menos 225. La raíz cuadrada de 225 es 15. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Aquí le vamos a hacer directo. Primero las variables, las letras. X cuadrada pues va a ser X por X. Y décima va a ser Y quinta y Y quinta. Los dos signos que es el más y menos porque más por menos es menos. Y raíz de 225 es 15 y 15. Pasamos al siguiente. Aquí ya se está complicando un poquito más la cosa. 289 y 196. 200 raíz de 289. X cuadrada y Y cuadrada viene siendo 17. Sí. 17 por 17 equivale a 289. Y la raíz de X cuadrada y Y cuadrada es XY. En cuanto a la raíz de 196, eso habíamos dicho... Bueno, no. Este es nuevo. Este sería 14. Entonces pongo los dos paréntesis. Dentro de paréntesis las raíces, el resultado de las raíces, que es 17XY, 17XY, el típico más menos y 14, 14. Tenemos aquí 324, raíz de 324 y X cuadrada. Entonces si en el anterior fue 17, entonces en este voy a suponer que es 18. Si no, pues aquí los invito a que me ayuden con esta multiplicación para que vean que efectivamente 18X18 es 324. 8X8 sería 64, va a 6. 8X1 es 8, más 6 sería 14. Y el 1 ya es más simple. 1X8 es 8 y 1X1 es 1. Entonces, recuerden que aquí se deja un espacio vacío. Yo siempre le dejo como un cuadrito. Y realizamos la suma. Sería 4, 4 más 8 es 12, va a 1. 1 más 1 más 1 es 324, justamente como les dije. Por lo tanto, aquí sería 18 y X cuadrada sería X. En cuanto a la raíz de 49 y P cuadrada, aquí es más fácil, 7P. Entonces ponemos nuestros dos paréntesis, que ya es algo muy común. Escribo 18X en los dos paréntesis, el típico más menos y 7P, 7P. Y de lo difícil nos vamos a algo muy sencillo. X cuadrada, Y cuadrada menos 9. Realmente esto no está difícil, simplemente hay números muy grandes, pero si tienen una calculadora y le sacan la raíz, obtienen el resultado inmediatamente. Entonces sacamos la raíz de X cuadrada, Y cuadrada y sacamos la raíz de 9. X cuadrada, Y cuadrada se divide entre 2 a los exponentes, por lo tanto, nos va a quedar 1, que no es necesario escribir. Y raíz de 9 es 3, porque 3 por 3 es 9. Los coloco todo eso dentro de un paréntesis, XY y XY, un más y un menos, 3 y 3. Les recuerdo que esto es porque tenemos una diferencia de cuadrados que factorizado son binomios conjugados. Ya después veremos otros tipos. Vamos al 48. Tenemos 100A a la décima, B cuarta menos C elevado a la sexta. Entonces, aquí lo vamos a hacer directo, porque ya con mucha práctica ya sabemos que hay que sacarle la raíz. Raíz de 100 es 10. A a la décima, la mitad de 10 viene siendo 5 y la mitad de 4 viene siendo 2. Y eso lo vuelvo a escribir acá. Incluyo el positivo y el negativo. C y C vendría siendo la mitad de 6 es 3. Pasamos al siguiente problema. Todavía seguimos con este tipo de factorización. 4A cuadrada B a la 14 menos C al cuadrado. Nuevamente lo hacemos de forma directa. Son dos paréntesis. Raíz de 4 equivale a 2. En cuanto a las letras, la mitad de 2 es 1, así que no es necesario escribirlo. A a la 1. Y B 14, la mitad de 14 viene siendo 7. Le voy a incluir un positivo y un negativo. Y la mitad de 2 es 1. Así que simplemente nos queda la letra C, porque C por C es C cuadrada. Siguiente. Sacamos las raíces. Raíz de 9 equivale a 3. X cuadrada va a ser simplemente X por X. Y a la 6 es Y cúbica y Y cúbica. Recuerden que los exponentes es entre 2. Agregó el más menos. Y raíz de 25 equivale a 5. Siguiente. La Ñ. X cuadrada Y cuadrada menos 1. Entonces aquí nuevamente ponemos dos paréntesis. X cuadrada Y cuadrada. Si sacamos la raíz de ello sería X, Y. X, Y y X, Y por lo ya explicado. Más, menos y la raíz de 1 pues es simplemente 1. Porque 1 por 1 es 1. 36X cuadrada menos P cuadrada Q cuadrada. Aquí sería sacar la raíz. Aquí estamos volviendo al método anterior. Para que vean qué se está haciendo. Por si hay alguna duda. Raíz de 36X cuadrada sería raíz de 36 es 6. X cuadrada es simplemente X. Y acá, aquí les voy a dar otra forma de verlo. Raíz de B cuadrada y Q cuadrada es lo mismo que esto. Elevado a la 1 medio. Entonces, lo que realmente está pasando aquí en cuanto a las letras que te dicen que se divide entre 2, que es correcto, es que el exponente se está multiplicando por 1 medio. 2 por 1 medio. 2 por punto 5. Que quiere decir también que se divide entre 2. Justamente por eso. Entonces, P al cuadrado, es decir, 2 por 1 medio es 2 entre 2. Y 2 entre 2 es 1. Por lo tanto, va a ser P a la 1. Y la Q, ahí perdón por tener esta maña de ponerle una rayita, sería 2 por 1 medio, 2 entre 2. Que 2 entre 2 es 1. Pero como les digo, los exponentes no es necesario escribirlos. Por eso, esto es lo mismo que esto. P, Q. Vamos a agregarlo dentro del paréntesis, que sería 6X y 6X. El más y el menos. P, Q y P, Q. Y esa es la respuesta. Siguiente. Inciso P. 25 menos 9X cuadrada y cuadrada. Volvemos al método rápido. Raíz de 25 es 5 y 5 más menos, por la ley de los signos de más por menos es menos. Y raíz de 9 equivale a 3. Raíz de X cuadrada y cuadrada, simplemente XY. Es lo mismo que el de P, Q, pero con XY. ¿Listo? Siguiente. 64 A a la décima B cuadrada menos C al cuadrado. Les digo, bueno, como verán, con la práctica vas aprendiendo más rápido. Así es esto en las matemáticas. No a todos se les da así luego, luego. Tienes que estar practicando y practicando para agarrarle la onda. Aquí la raíz de 64 viene siendo 8. A a la décima sería A quinta. Y B al cuadrado, pues simplemente B, porque se divide entre 2. Dado que aquí hay un menos, por lo tanto, por la ley de los signos, tiene que haber un más y un menos. Y C cuadrada sería C por C. Y con esto terminamos. Así que les pido que le den like a este video, compártelo con sus conocidos. Nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto. ¡Gracias!